sin duda uno de los mejores intérpretes de la balada en méxico de la balada romántica es el príncipe de la canción jose jose pero desde una apreciación muy personal creo que al inicio de su carrera o sus años de juventud fueron tal vez los mejores con baladas que tal vez podrían pasar al olvido o tal vez inclusive la indiferencia o el desconocimiento de la gente hoy como un muy humilde tributo al príncipe de la canción quiero interpretar esta obra de él y que para mí engloba muchas cosas dice mucho con tanto romanticismo con tanta pasión con tanta fuerza que definitivamente pues es 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 un icono esta canción es un icono como otras más así que si ustedes me lo permiten voy a interpretarles esto que dice así perdonen ustedes las deficiencias en el sonido no tengo el equipo suficiente soy tu primera vez soy quien te hizo mujer no yo no soy ladrón tan solo soy amor tan solo soy amor tan solo soy amor tan solo soy amor tu primera vez yo no pretendo ser solo quiero un momento en ti yo te quiero tener siempre junto a ti mi amor siempre junto a ti mi amor para siempre así soy soy tu primera vez soy quien te quiere bien soy quien te quiere bien soy eso que al final siempre quedará mi amor siempre quedará mi amor siempre quedará mi amor solo para ti estoy a fuerza de amar esa claridad donde podrás ver tú siempre te dirás como por hoy en mi piel tú siempre te dirás como por hoy en mi piel siempre te dirás como por hoy en mi piel siempre me amarás amor 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 siempre te amaré Bien, soy tu primera vez, soy quien te quiere bien. Soy eso que al final, siempre quedará mi amor, siempre quedará mi amor, solo para ti. Y soy, a fuerza de amar, esa claridad, donde podrás ver. Bien, soy, a fuerza de amar, esa claridad, donde podrás ver. Para ti. Gracias.